Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Tú contestando Quizás, quizás, quizás Tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás ¿Se Кстати? Quizás, quizás, quizás